De cuarto básico, si vas a salir de tu casa, no olvides usar tu mascarilla. La mascarilla para protegerte del coronavirus. No olvides usar tu mascarilla. Una de las medidas de seguridad para evitar el coronavirus es lavarnos frecuentemente los virus. Hay que quedarnos en casa para no contagiarse del coronavirus y hay que lavarse las manos al que estemos en la casa. Y si salen a la calle o a un lugar, hay que colocarse la mascarilla. Hola, soy Fernando Díaz, de cuarto básico, alumno de la Tía Kari, y hoy presentaré el lavado de manos. Y ahora nos escobaremos la boca. Y ahora nos escobaremos. Nos escobaremos. Y ahora nos escobaremos. y así van a ser los bacterianos como el coronavirus también están viendo cuántos vasos son los bacterianos para obtenerse del coronavirus el isofor para las bacterias cloro para el piso alcohol es para lavarte las manos por si vas a salir el isofor para pararte las manos por si estás en casa mascarilla por si vas a salir lo más importante en el mundo es quedarte en casa chao chau 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 Yo te quiero que eres por una vínima paz Y me da la cara de tu vida La vascarilla de besos Y la va tenu bien las manos Cuídate por favor Y cuida a tu familia Este es un virus no está Por favor, protégeme Y protege a tu familia Y quédate en casa ¡Gracias!